El rector de la Universidad Autónoma, Francisco Herrera, y dirigente del transporte presentarán al gobierno central una propuesta para que estudiantes universitarios, adultos mayores y personas con discapacidad reciban un precio especial en la tarifa del transporte. Esto en respuesta a las exigencias de quienes en los últimos días se han tomado las instalaciones de ciudad universitaria. Hoy nuevamente nos hemos acercado para poder buscar situaciones en las cuales pudiéramos tener puntos de coincidencia y en realidad hemos visto que igualmente hay un actor muy importante que debe de sumarse a esta negociación o a esta situación y es el sector gubernamental. Creemos que en realidad sí existe una buena voluntad por lo que hemos percibido del sector transportista para poder dar una solución viable a esto y nosotros como universidad queremos intermediar para poder lograr este propósito. Así como lo ha explicado el señor rector, es un avance pues donde nosotros hemos pues llegado a acuerdos que vamos a presentar a las autoridades gubernamentales para que de esta forma se pueda prácticamente ya hacer una enmienda y dar con lo que es el asunto en la reducción a la tarifa de alguna manera hablada con el gobierno para que pueda ser directa, única y exclusivamente al sector universitario. Tanto el rector como los dirigentes del transporte se mostraron optimistas sobre una posible salida a la demanda de precios preferenciales para estudiantes, por lo que esperan que se normalicen las actividades académicas en el campus. Le damos gracias al rector por buscarlo, nosotros también hemos puesto nuestra voluntad y él también y le decimos a los alumnos que pronto va a haber una solución y que regresen a las clases que es lo que todo el mundo desea. Tratemos de buscar una solución pacífica en la cual aquí en esta mesa hemos estado delegando con el rector y hemos llegado a varias propuestas que estaremos invitando al sector gobierno para que entre los tres podamos tener una solución que beneficie al sector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y hacemos un llamado por lo tanto a nuestros estudiantes que realmente la solución viene en camino y les hacemos un cordial llamado para que volvamos a la vida académica y que concluyamos nuestro periodo que está ya por terminar y sentimos que este ha sido realmente un esfuerzo y una muestra de la buena voluntad y del deseo que tenemos como autoridades y que estamos seguros que la solución está muy próxima. Pese a que una rebaja a la tarifa del transporte no es un tema que la UNAH pueda solucionar, las autoridades de la Alma Mater han tomado la iniciativa de ser mediadores a fin de encontrar soluciones en beneficio de toda la comunidad universitaria. Jorge Ramos Lozano UTV